En solo una semana el IDEX ha perdido la mitad de todo lo que ganó en septiembre en las últimas cinco sesiones ha retrocedido un 4,8% y se ha situado en los 8.961 puntos y la cosa podría haber sido peor de no ser por el rebote del 0,67% que ha observado este viernes y que le ha permitido recuperar el nivel de los 8.900 puntos. El selectivo español comenzaba la sesión de hoy en negativo pero ha conseguido darse la vuelta después de conocerse el dato del paro en Estados Unidos que se ha situado en el mínimo de los últimos 50 años batiendo así las catastróficas previsiones de los analistas. El resto de bolsas europeas también han terminado en positivo pero se mantienen las dudas y las presiones que atemorizan a los mercados desde que comenzó el mes de octubre. Los malos datos macroeconómicos, la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que se suman al conflicto arancelario entre el país norteamericano y China y a las preocupaciones por el Brexit. Lo bueno es que ante este contexto ha aumentado la probabilidad de una rebaja en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en la próxima reunión que tendrá lugar el 30 de octubre. En el ámbito empresarial hay que hablar de ENCE que ha caído un 1,91% después de que Kepler haya rebajado su precio objetivo aunque eso sí le da una revalorización del 90%. Durante la sesión las acciones de la compañía han caído a su mínimo anual por debajo de los 3 euros con 4 céntimos. Ya en otros mercados el barril de Bren cotiza al alza y se paga a 58 dólares mientras que se paga a 58 dólares. Ya en otros mercados el barril de Bren cotiza al alza y se paga a 58 dólares.